Dime que mandará una cosita, venga bizcocha, señoras y señores, hoy de regreso con nosotros, ya la vieron en el noticiero, no estoy diciendo ninguna novedad, venga para acá carajo, la queremos mucho, esta mamacita que es Laura Acuña, está de regreso ya, no respétenme, yo ya soy una mamá, respétenme, soy una mamá, respétenme, soy una mamá, no, que rico estar aquí, ¿Cómo quedó Lenita? Hola, ¿cómo estás? Bueno, tengo que decir honestamente que Lenita quedó muy bien, la que está mal es la mamá, ayer fue un día muy duro para mí, Jota, porque la verdad es que no es fácil ese desprendimiento, yo sé que ella está perfecta, que está en las mejores manos, todo lo que tú quieras, pero a uno le hace mucho falta. Cuando venía la cabeza, ¿qué es mi muchacha? Ya a la hora que le dé la gana, con ese vagamundo en la moto. ¡Ay, no! No, con ese sinvergüenza en la moto. No, Jota, sí, es muy duro. Por ahí debe estar rondando ya el de la moto, cerquita la casa. ¡Ay, el ex! No, yo sé, yo sé, no es que no esté feliz de estar acá, pero es que es duro, es duro el desprendimiento, no voy a llorar ya, no voy a llorar más. No llore, no llore. ¡Feliz! Pues nos alegra mucho que estés ahorita con nosotros, ahí está esta niña, Tatiana, que es que es facilísimo todo lo que ella, lo hacen los camarógrafos, ahí está. Quita pa' pegarte un pellizco por un par de dos horas. No, no, ¿por qué no? Juan Camilo. Yo, él toca... Marcado. Entonces, claro. También ayuda como causas que no debería, por ejemplo, lo que está pasando ahorita. Es que a veces se le va a llamar. No, los muchachos tienen que... No, no, así, exacto. Pero un buen tipo, eso. Pero ahí hay cosas peores. ¿Cómo le pagan los videos que ha montado? No, 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 ella no... Ella no, ella ninguna culpa se puede liberar. ¿Efecto que tiene, Mariana? Ella es impulsiva, entonces ella no pregunta, ella no espera... Como mamá. Yo lo veo en serio porque, no crean, es que uno ya entra en otro mundo, pero es en serio, Marianita es como impulsiva, entonces ella no pregunta nada, ella va viendo que tiene oportunidad de armar algún desorden y esa, entonces creo que esa es parte de su pecado. Bueno, ya vamos, ya vamos. ¿Cuál es tu video de hoy, Salud? Bueno, mire, yo estoy un poquito nervioso con las noches de nuestra tele, pero lo que está pasando en Francisco en este punto tan caliente en que está, veamos un poquito qué es lo que está... Francisco, el matemático, precisamente, que todo se salió de control porque hay unos juguetacitos, ella. Tienes razón, tienes razón. ¿Quieres que te diga una cosa? Disco no para de llover. Sí, señor. Mejor dicho, en la ley del corazón, todo había terminado muy tranquilo el viernes, todos estaban aconductados. Viajes. Bueno, yo no la quiero perder. Soy de los que nos hace que es muy, muy... Y los otros dos allá atrás como, ¿qué hacemos? Sí, no, esto está muy teclado. Y yo, bueno, que es tenazco. Normal, pero no llegaba a ninguna parte. Él está analizando la cara de Julia y como de ver qué cara está haciendo esto. Cuida eso, mira, Pablo. Eso va a estar. Esto era la cédula de Wilson con sangre, pero además se vio... Yo prometí algo, yo dije que tres. Eran tres, eran dos. Unos votados. En pantalla. Oye, ¿y la otra? Tú tenías un plano general de todos nosotros. Para la foto. Un momento, un momento. Con Rafa, con esa cámara de allá. Sí, que se tomen ahora, que no parezca que estamos posando. No, casual, casual. Casual. Tómense la foto con nosotros en este momento, una selfie. Tome varias. Siento que no parezca que tengamos fotos naturales. ¿Otra foto? Unita, unita. Eso. Eso. Muy bien. Mándole una. ¿A dónde la manda? Arroba M-B-B-R-C-N con el numeral lo máximo, M-B-B. Y ya no tienen que hacer nada, solo tomarse fotos y se puede llevar el T-T, que es completico, decodificador y antena para la casa. Mejor dicho. Para que nos vean todas las arrugas. Como son. Oiga, sí, en HD. Mira, para que... En HD. Tenaz. ¿Cierto que con ese T-T nos ven todas las arrugas? ¿Las pueden contar? Sí, las pecas. ¿Las pueden contar? Hola. Muy lindo. Bueno, siguiente fotografía. Esté súper orgullosa de ver a su hermana en televisión. Lo digo por tres. Mis hermanas son divinas. ¿Están viendo? No. Yo soy abogado. Mi papá es hermoso. Acá vivo solo, sí. ¿A quién te pareces tú? ¿A tu papá o tu mamá? No. ¿Está adoptado? Hombre, yo trajo a la... Eso está escrito en las leyes. Esa, también lo dice. ¿Qué tal ya Laura le dice un cliente peleando con una de más? Bueno, siguiente foto. El de una era rebelde, cierto, con el tema de los crespos. No sé, uno cree. Intenta, o sea, digamos que era una niña juiciosa, ahora es una niña necia. No, fue muy... ¡No, joder! Siguiente fotografía. Sí, en mi casa, en mi casa, en mi casa. ¿Y a su cliente? ¿Mi hermana fue... No, no, no. No, mi mamá no. Sí, pero mientras tanto las hacía barra y... Exacto. Campeón mundial de qué, por ejemplo, o nacional de qué. ¿De qué? ¿De qué? Un nadador espectacular. Yo le puedo decir eso. Que una persona tan linda y tan buena como tú se merece todo lo mejor. Y si ese señor es lo mejor, es perfecto. Que viva, amor. Es que ella está muy chiquita por hablar así. Gracias, padre, amor. Besos saludos. Te ganaste la lotería con esta mujer. Bueno, ya, pero no, mamá. ¿Cuánto estás en los hicimos? Siguiente fotografía. Se va a inscribir toda la gente en la colección. No, pues es que... Mucho a Cali. Pues sí, tenemos el amor por ahí. Específicamente todo el año, pero en carnavales, la gente de verdad que se desvive por atender a los que vienen de afuera. Entonces, esto es la comida todo el tiempo, la rumba, la fiesta, el huevo. O sea, arepa, huevo, ventana. Yo me voy a asociar con los productores de arepe, huevo. Me voy a asociar con ellos. Yo, señores que producen arepe, huevo, yo puedo hacer el ají. Yo puedo hacer el control de calidad. Así es. Yo puedo hacer el control de calidad del ají y el aratro. Yo amo el centro.